Hola, queridos book junkies, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, El Book Dealer. Yo soy Richie de venir y estoy muy contento de acompañarlos una vez más, dándoles estas recomendaciones sobre literatura. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El libro consta de ocho cuentos. La autora destaca por escribir dentro del género de lo fantástico y estos cuentos pertenecen al mismo género, de lo fantástico, lo insólito, lo extraño, la ciencia ficción. Y plantea ciertas anécdotas o ciertas circunstancias que nos interpela como lectores y nos hace pensar cosas de la vida diaria. Creo que ese es el poder y la potencia que tiene esta serie de cuentos. presenta diferentes anécdotas, como por ejemplo el último cuento con el que cierra este libro. De repente empiezan a aparecer agujeros negros en diferentes lugares de la ciudad y la gente empieza a darle explicaciones respecto a por qué está sucediendo esto. El primer cuento abre con un fotógrafo que descubre un ser viviente dentro de una fotografía. Entonces si se dan cuenta son diferentes anécdotas que sirven de pretexto para ensayar cuestiones de la vida diaria. Cecilia Audave destaca por ser una gran autora de lo fantástico y no solo tiene esta obra sino tiene muchas otras. Pero este es el que está en las librerías, lo pueden conseguir. La verdad es que les va a encantar, muy recomendado. Este es solo como una probadita de dos de los cuentos pero tiene cosas maravillosas. Por ejemplo hay uno que a mí me gusta mucho que trata de unos mellizos en donde se sienten siempre perseguidos por una presencia sobrenatural. Pero cómo lo plantean, las circunstancias en las cuales se ven orillados estos personajes son muy singulares. Y uno como lector los va acompañando y de repente ya te ves en la circunstancia junto con los personajes y lo que uno quiere saber es cómo se va a resolver. O sea tiene muy buena tensión y están escritos pues con una gran gran calidad literaria. Entonces muy recomendado este libro de nuestra querida Cecilia Audave. Muy bien mis queridos bookjunkies, espero que les haya gustado la recomendación del día de hoy. Nos estamos viendo y escuchando en las siguientes sesiones para darles más recomendaciones sobre literatura. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba elbookdealer en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por el espacio. Hasta la próxima.